Un borracho en el rincón de una cantina Sufriendo por las cosas de la vida Le dije al cantinero dos tequilas Pa' ver si duele menos esta herida Malditas estas ganas de abrazarla Si viera como se me parte el alma Fue tanto el tiempo que estuvo a mi lado Y pocas veces le dije te amo Me dijo el cantinero ya no siga Así llegan borrachos todo el día Llorando de dolor por un amor Pero ya con el tiempo se le olvida Parece que ya no me está entendiendo Le dije un desamor lo olvido riendo Traigo una pena que me hace pedazos Pa' mi la vida ya no tiene caso Pues dígame que le pasa a mi amigo Le invito y otras dos pa' despedirnos Perdí un amor pero perdí el más grande Maldito cáncer me quitó a mi madre Disculpe mi ignorancia el cantinero Me dijo y yo le respondí de nuevo Yo solo pido que si hay otra vida Me toques tú otra vez de madre mía Otra vez de��고 Yo solo pido que se despedida